Los modelos de lenguaje que usamos todos los días están a punto de cambiar muchísimo. Meta acaba de presentar una tecnología que rompe con décadas de tradición en el procesamiento del lenguaje natural. El ByteLatin Transformer, o BLT, a partir de ahora, promete revolucionar la forma en la que las máquinas entienden y procesan el texto. Y lo hacen atacando algo tan fundamental como son los tokens, esas pequeñas unidades en las que dividimos el texto para que los modelos puedan procesarlo. Cuando escribes algo como buenos días en tu traductor favorito o chateas con ChatGPT, el texto se divide en pequeñas unidades llamadas tokens. Es como el ABC de la inteligencia artificial actual. Pero este sistema tiene problemas, no maneja bien los errores ortográficos, se complica mucho con idiomas complejos y necesita un vocabulario predefinido. El BLT propone algo completamente diferente, trabajar directamente con los bytes y quitarse los intermediarios. Los tokens han sido la base del procesamiento del lenguaje natural durante años. Cuando escribes una palabra como extraordinario, un modelo actual lo divide en partes parecidas a extra y ordinario. Es decir, tokeniza la palabra en estos dos tokens, que se mantienen en una lista. Este sistema funciona bastante bien en inglés, castellano o francés, que son idiomas relativamente simples. Pero se complica enormemente con idiomas como el turco o el ruso, donde las palabras pueden tener múltiples variaciones y significados según el contexto. El problema se vuelve un poquito más peliagudo cuando aparecen errores de escritura o palabras nuevas. Los modelos actuales pueden bloquearse o dar respuestas incorrectas porque no reconocen estas variaciones. Por ejemplo, si escribes extraordinario o con una O extra, simplemente porque te has equivocado al teclear, el sistema puede tener dificultades para procesar esta palabra porque no está dentro de su vocabulario predefinido. Como los modelos actuales son multilingües, necesitan mantener enormes vocabularios para poder funcionar en distintos idiomas. Esto los hace muy pesados y sobre todo muy poco eficientes. De ahí que muchas compañías saquen las primeras versiones de sus modelos solamente en inglés porque un solo idioma hace que el modelo sea mucho más ligero. Además, cuando se encuentran con textos informales, tipo mensajes de redes sociales, que están llenos de abreviaturas y de errores, su rendimiento se estropea bastante porque no pueden procesar todas estas variaciones del lenguaje estándar. La tokenización tradicional también presenta problemas con los emojis, los códigos y los símbolos especiales. Los modelos van a necesitar vocabularios específicos para cada tipo de contenido, lo que los hace mucho menos flexibles y más propensos a errores cuando encuentran contenido nuevo o inesperado. Esta rigidez limita mucho la capacidad para adaptarse a nuevos usos del lenguaje. El enfoque actual, vamos, esta tokenización, es como tener un diccionario fijo. Si los distintos trozos de una palabra no están en él, el modelo tiene muchos problemas para poder entenderla. Esto afecta especialmente a campos técnicos, algunas jergas específicas y sobre todo a nuevas expresiones que surgen constantemente en Internet. Los modelos necesitan actualizaciones constantes de su vocabulario para mantenerse al día, lo que los hace mucho menos ágiles y sobre todo mucho más costosos de mantener. Vamos a profundizar en todo esto. El BLT de Megapro pone una solución totalmente distinta y es procesar el texto byte por byte sin necesidad de dividirlo en tokens. Esto es algo parecido a pasar de leer palabra por palabra a entender el texto letra por letra, pero a una velocidad evidentemente increíble. Este enfoque permite al modelo procesar cualquier tipo de texto independientemente del idioma o del formato, sin necesidad de un vocabulario predefinido. La arquitectura o la estructura de este BLT utiliza un sistema de dos etapas. Primero, un codificador local que es muy ligero y transforma todas las secuencias de byte en representaciones de lo que ellos llaman algo así como parches. Es muy parecido a cómo nuestro cerebro agrupa las letras en patrones más o menos reconocibles, pero de una forma más dinámica y que se adapta bastante mejor. Este proceso permite al modelo ajustarse automáticamente a la complejidad del texto que se está procesando en ese momento. La segunda etapa pasa por algo que llaman el transformador latente. Es un sistema que pilla todos estos parches que acabamos de crear y los relaciona de una forma global. Con esta combinación de procesamiento local y global, permite que el BLT pueda manejar fácilmente tanto estructuras lingüísticas muy simples como las más complejas que le puedas dar. No importa si se está procesando un tuit informal o un documento técnico, el modelo se adapta automáticamente. Como supongo que puedes intuir, una de las ventajas más importantes del BLT es su capacidad para manejar errores ortográficos y variaciones lingüísticas. Si alguien escribe extraordinario o, como dijimos antes, o extraordinario, con una X delante, el modelo puede procesarlo sin ningún problema porque trabaja a nivel de bytes. No depende de un vocabulario predefinido de palabras concretas. Además, en idiomas morfológicamente muy ricos como el turco, donde la palabra puede tener múltiples variaciones, el BLT demuestra un rendimiento muy superior. No necesita aprender cada variación de un token por separado, sino que puede procesar las palabras directamente a nivel de bytes. Entendiendo muchísimo mejor todas las estructuras lingüísticas que son más complicadas. El sistema también sobresale en el procesamiento del multilinguaje. Al trabajar con bytes, puede manejar cualquier sistema de escritura sin necesidad de tokenizadores específicos para cada uno de los idiomas. Esto lo hace especialmente valioso para aplicaciones globales que necesitan procesar texto en muchos idiomas a la vez. Otro punto fuerte del BLT es lo eficiente que es. Al eliminar la necesidad de mantener y procesar grandes vocabularios de tokens, el modelo puede operar con menos recursos computacionales. Esto podría traducirse en aplicaciones más rápidas y sobre todo económicas, especialmente en dispositivos con recursos limitados como por ejemplo puede ser un smartphone. Y como ginda del pastel, el BLT también muestra capacidades mejoradas en todo el tema del aprendizaje cero-shot. Es decir, puede adaptarse mucho mejor a tareas o idiomas que nunca han sido específicamente entrenados. Esta flexibilidad lo hace especialmente valioso para desarrollar sistemas de inteligencia artificial que sean más adaptables y versátiles. Y además, abre las puertas a cierto tipo de creatividad nueva. Vamos a ver los puntos críticos. A pesar de sus innovaciones, como te puedes imaginar el BLT, pues tiene sus problemillas. El procesamiento a nivel de bytes puede requerir en algunos casos muy concretos recursos computacionales más altos. Al tener que procesar cada letra individualmente en lugar de palabras completas, puede ralentizar algunas operaciones que a día de hoy ya están bastante optimizadas, como por ejemplo todo el tema de las aplicaciones en tiempo real. Además, la ausencia de un vocabulario fijo también complica la depuración y el análisis del modelo. Los métodos tradicionales de evaluación y corrección de errores están diseñados para sistemas basados en tokens. Y por lo tanto, no son directamente aplicables al BLT. Esto de primeras va a hacer más difícil su implementación y el mantenimiento en productos que ya están funcionando. Y lo tercero es el consumo de memoria, que realmente es otro punto crítico. Al procesar texto a nivel de bytes, el BLT podría requerir mucha más memoria en algunos casos específicos, especialmente con idiomas que utilizan codificaciones de caracteres muy complicados. En estos casos, reduces la computación a costa de aumentar la memoria. Elucubremos con lo que pasará en el futuro. Por lo que comenta Meta en este paper, el futuro del procesamiento del lenguaje natural podría estar en una combinación híbrida de los dos enfoques. El BLT representa un paso adelante, pero no debería ser el final del camino. Podríamos ver sistemas que combinen las ventajas del procesamiento a nivel de bytes con la eficiencia de los tokens en algunas situaciones específicas. Piensa que la investigación en este campo continúa evolucionando muy rápidamente. El BLT podría ser especialmente valioso en áreas como la moderación de contenido en redes sociales, donde por ejemplo la capacidad de procesar texto informal o multilingüe es evidentemente muy importante. También, y esto también es muy importante, podría revolucionar la traducción automática, especialmente para idiomas con estructuras complejas o desconocidas. Como bonus, las aplicaciones prácticas del BLT podrían extenderse más allá del procesamiento del lenguaje. Su capacidad para trabajar directamente con bytes podría ser útil en el análisis de código, la detección de todo lo que tiene que ver con malware y otros campos donde la flexibilidad del procesamiento de datos es muy importante. Si te ha interesado este tema, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el procesamiento a nivel de bytes es el futuro de la inteligencia artificial? Razona tu respuesta. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre tecnología y sus implicaciones en nuestro futuro. Y si quieres apoyar el canal, tienes nuestro Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.